Cuba Información Con sus ataques a los cantantes Beyoncé y Jay-Z por viajar a Cuba, a la ultraderecha de origen cubano en Estados Unidos le ha salido el tiro por la culata. Por primera vez en muchos años, han llevado a la agenda nacional el tema de la violación del derecho a viajar a Cuba impuesta al pueblo estadounidense. Varios congresistas cubanoamericanos pedían una investigación para saber si la pareja había violado el bloqueo a Cuba viajando ilegalmente a la isla. El propio departamento del Tesoro lo negaba y confirmaba que habían obtenido una licencia de viaje cultural. Lejos de dejar pasar el incidente, el rapero Jay-Z publicaba un tema musical en el que ridiculiza a sus acusadores y afirma que ama al pueblo cubano. Su canción, Up in Liter, ahora llega a millones de personas a través de las emisoras musicales de todo Estados Unidos. Jamás tantas personas en ese país, ajenas a la política y pendientes poco más que de los espectáculos musicales y deportivos, habían podido comprobar que son también víctimas del cerco irracional a Cuba. Y algunas ya se empiezan a preguntar, ¿y yo? ¿Por qué no puedo ir a ese país prohibido? Este ha sido el gran aporte de tres congresistas de origen cubano, todos pertenecientes a familias de la antigua oligarquía cubana ligada a la dictadura de Fulgencio Batista. Iliana Ross Letinen, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Por primera vez les decimos muchas gracias.